Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con mis últimas compritas en Ikea. Así que si os apetece saber qué cositas he comprado en Ikea, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Venirse, 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 venirse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!